Estás escuchando Blanco y en Botella, un programa del Capaproducciones. Bienvenidos a Blanco y en Botella, un programa en el que Papá Loma casi tira el micrófono. Es que me he enganchado un pelo con el casco y hasta que lo coloco digo, ¡ah, qué dolor! A mí me jode, cuando pasa eso, ¡uf! Pero tiene almohadilla, entonces, para el impacto, ¿no? Claro, claro, para eso están las almohadillas. Por mi bien y por el del señor del micro. Es como un airbag, ¿no? Sí, sí, tal cual, como un airbag. Muy bien, tirada la airbag. Néstor, ¿qué tal la semana? Pues muy bien, he venido Fast and Furious hasta aquí a nuestro estudio de grabación. Pero no te han puesto multas de camino. Yo espero que no, vamos. Sé que hay un radar, sí. Sí, sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Está ahí pipando. Paloma, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. Ahora hablaremos, bien, bien. Te noto un poco tensa, estás bien. Sí. El invitado me intimida. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? No, vamos a hablar de ti. ¿Tú qué tal? Yo estupendo, muy bien. Vale. O sea, la verdad es que he venido sin conducir, además. O sea, a mí me entra el cámara. O sea, vengo ahí, hola. Me siento ahí. Vamos hablando de nos ponemos al día. Es un momento un poco íntimo. Está guay. Ojo, qué bonito. Sí, a mí me da la vida. Está haciendo gestos ostentos y no los voy a replicar. ¿Me pagas así? El camino a ti. Hombre, claro, la minuta. La dolorosa. Uf, es que me ha pasado antes 40 formas de pedir la cuenta en cuñao. Y me ha encantado, pero para otro programa. Pensaba que era 40 formas de pagar el transporte, pero vale. Encando rodillas siempre. Hoy tenemos un invitado muy especial, a Blanco y en botella. Un invitado que a Paloma pone nervioso. Un invitado que tiene 7.500 y pico en TikTok a día de hoy, ahora mismo. Son muchos, ¿eh? O sea, es que claro, digo a día de hoy, mañana igual son 8.000, pero 7.500 ahora mismo. Y una persona encantadora que me llena el corazón y tenía muchas ganas de traerle al programa. Ay, a mí es maravillosa. Es que es un ser de luz, ¿eh? Un aplauso para tic-tac barra borja-andrea barra el profe de Paloma de la autoskela. ¡Ole! ¡Hola! 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 ¡Cuando peloteo! ¿Has ido a decir que estás comprando un coche? Y lo traemos. Es verdad. Sí, callarse. Sí, ya lo sé. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Es un verdadero honor y orgullo estar aquí en blanco y en botella. El honor es nuestro tenerte aquí, Borja. O sea, teníamos muchas ganas de que vivieras. Y ya sentimos que no que pase en la mesa. No sé, nos encantaría traerlo. Es que no me cabe el coche ahí. No cabía, ¿eh? O sea, mira que estamos aquí como en una especie de garaje. Podríamos meterlo ahí. Pues sí. Apoyado, pero no, no. No entra. Lo sentimos, pero no. Es que me suena hasta las manos. Es que sé que voy a recibir, ¿eh? Que no, que no, que no. Si hubieras empezado con el práctico, ¿eh? Aún recibirías, ¿eh? Igual aún. Yo qué sé, cuando atropellaste a una ancianita o algo así. ¿Qué tal, Paloma? Hola, Borja. Es que hace mucho que nos vemos, ¿eh? Ya, ya, ya. Fíjate, fíjate yo que me enteré por el podcast que te habías comprado un coche. Pues sí, pues sí. Oye, ¿y qué tal? Bajo el coche, ¿no? Está bien aparcado, ¿no? Hombre, como el que no lo aparco yo, está súper bien aparcado. Bueno, bueno. Es bonito el coche. Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito. ¿Qué tal el cambio de marchas? ¿Cambia bien? No lo sé, te lo diré cuando las cambie. Ay, pero estoy... ¡Brum, brum, brum! Me he parado sin llave. Abro el coche y me meto dentro. ¡Brum, brum, brum, brum! Mete primero. Me hago fotos y la subo a Instagram, a lo juego aquí con mi coche. Ah, pensaba que sí que lo hacías. No, no, no. Iba a decir, joder, sería... Estrenando coche. O sea, el problema es que la gente sabe que no tengo carné, entonces no puedo hacer lo de hacerme una foto con el coche. Bueno, yo alguno conocía que iba a la autoscuela y aparcaba y se metía a la autoscuela, ¿eh? Uy. Sí. De hecho, ¿hay alguno, Borja? Tengo unos cuantos. Sí. Ahora tengo como... Bueno, uf, a ver. Sin comprometerte. Sin nombre y apellido. Pero digamos que hay varias personas las cuales vienen con su vehículo a una determinada autoscuela y no tienen permiso de conducir. Pero no te inhabilita si te pillan. ¿Puedes sacarte el carné? Sí, 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 sí. Ah, buen mía. Durante dos años no puedes sacarte el carné de conducir. Ostras, ¿eh? Pues los chicos, era mi secreto, por eso no me he sacado el carné, porque me lo inhabilitaron, porque un día he cogido el coche sin carné. Y estabas aquí disimulando. Efectivamente. De esto y de mucho más vamos a hablar durante este programa, que hoy va de Aprender a Conducir. Te has emocionado un poco, ¿eh? Con el dedito. Sí, empecé un poco así. Pero tú igual me das. El truco es poder poner el vídeo en el iPad. Si llego de punta a punta de la mesa, yo... Un poco Luffy, ¿no? Sí, sí, un éxito. Es que si no dice que no lo ve bien, o tal. O sea, que suel técnico se queja. Encima, dicen que hoy no ve. Le digo que tendría que dejar sus comentarios. O sea, yo siempre se lo digo. Tendría que ser el grisón, de blanco y en botella. Bueno, aparte de darle leña a Paloma, que a mí me parece siempre un punto a tal, Borja, cuéntanos. ¿Hay movidillas de profes de autoescuela que nos puedas contar? ¿Movidillas del profe que puedas contar? Siempre tengo anécdotas divertidas, como por ejemplo, típica presentadora de podcast que... Digamos... No, me compro un coche, me estoy sacando el carro de combustible, pero no hago test desde... ¿Desde qué fecha, digamos? Podría ser... ¿Podemos hacerlo en formato juego? ¿Podemos hacerlo en formato juego? Podemos hacerlo en formato juego. Me encanta, por favor. Podéis decir mes y día que fue el último test que hizo Paloma. Claro, encima lo puedes estar mirando ahora. Claro, claro, claro. Si es que lo sé yo, así que... Vale, pues todos jugamos de story yo. A ver, 21 de junio. Yo voy a echar, voy a echar. Voy a echar a mayo. Mayo está base A, apuntada. Ah, no voy a decir nada. Ah, no vale. Venga, voy a echar a... 10 de mayo. Y el ganador es... ¡Nesto! Se ha acercado. 26 de junio. Tengo que ir al de los precios. Sí, sí, sí. A la tómbola antojita. Desde el 26 de junio, no agotes. Bueno, no... De julio. De julio. No, julio. Junio, julio. Con N, con N. Escucha, yo me iba muy peor de lo que pensaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, marcelo. ¡Qué fantasía! Ahora ya no vale, te va a cambiar la normativa. Tienes que volver a... Sí, me caduca siempre cuando tengo que volver a meterme a los test. O sea, siempre me caduca. No obstante, paloma, es fácil, es fácil. Ahora, aquí, en directo, en riguroso directo, para la posteridad... ¡Ay, me muero! Tiene que quedar registrado de tu palabra. Voy a ir todos los días a estudiar, a dejar lavarme el cerebro por Borja. Ya está, ya está. Es una promesa de corazón. Es el programa de ir a por paloma, ¿eh? Totalmente, totalmente. No lo puedo, ¿eh? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Ya está. Tú díselo y ya está. A ver, después de... Es que no le puedo mentir, que luego estaré mi familia. Que no, hombre, que no. Todos los días irá tu madre y te pondrá el programa ahí. Paloma, díjate que ibas a ir. ¡No tienes palabra! Prometo... Que los días que no trabaje, ir a tu escuela a practicar. ¡A ver, teniendo un coche comprado, algo tienes que hacer. Sí, tengo que hacerlo, sí. O sea, sería un consejo, es un buen consejo. Joder, estoy pasando fatal, qué vergüenza. O sea... Yo cuando... Yo me saqué el cartel también con Borja, te voy a decir que era peor, ¿eh? Ahora he calmado. Joder, me muero. Teníamos de premio un embrague. El que ganaba tenía un embrague de premio que se lo llevaba. Nadie lo quería. Entonces... Bien, no has ganado el embrague. Que no, que no quiero el puto embrague. ¡No, pago! Ahora lo tengo, el embrague. Nadie lo quiere. No sé por qué. No me puedo imaginar por qué. Un embrague. Un embrague requebado. Sí, sí. Además, olía a tostada, ¿eh? Ese embrague. Sí, sí, sí. Era bonito. Y, jolín. O sea, una anécdota que guardo con cariño de cuando me sacaba el carnal con Borja era cuando nos explicó que había que ajustar la velocidad a la vía. Y nos lo explicó que, claro, si tú ibas conduciendo por Mordor y te empezaban a tirar flechas los orcos, pues claro, tú no podías mantener ahí la velocidad. Tenías que acelerar. Entonces, siempre hay que acordarse de que las condiciones de la vía tienes que adecuar la velocidad. ¿Sabes? Las pocas clases que he ido contigo, Borja. Es verdad que sigues haciendo muchas referencias a El Señor de los Anillos, a Juego de Tronos y que nadie te las pilla porque ya no ven las series, la gente. La última vez me acuerdo que me he mirado y yo lo... Es muy bueno, pero no me quiero reír porque soy la única que lo ha entendido y yo... A ver, se van a pensar que soy friki o algo. Es que no, porque contaba un chito y yo... ¡Ay, qué gracioso! Pero todo el mundo decía, no he visto Juego de Tronos y yo lo... Tampoco lo he visto, yo no tengo ni idea de lo que estáis hablando yo. Ostras, eh, pero eso a mí me pasa dando clase con los críos en plan rollo... Yo qué sé, referencias a los Simpsons ya no las pillan los niños. O sea, es... O sea, ha pasado... Y ahora que... Es súper triste la desconexión que tienen ahora los jóvenes que al final es normal porque... Ya empezamos a tener... Pero claro, los Simpsons que me resulta curioso porque... Pero no sé, yo... Con generaciones anteriores siempre hay cosas que se heredan, pero es que ahora... Claro, todos mis chistes, mis referencias frikis para que más o menos lo entiendan... Claro, tengo que poner ejemplos, cosas de TikTok, de influencer de TikTok que hace determinado meme concreto que... No tiene gracia para mí, pero para los chicos de 18 años de ahora es algo que es tronchante. Haces bailecitos de TikTok en la autoescuela. Hamburguesa. No, 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 a ese punto no llego porque mi vera friki me lo impide. Hombre, pero yo claro, o sea, sabiendo cómo juegas tú en esa línea... Ostras, te has actualizado muy bien porque, ostras, te has abierto ahí TikTok y has adaptado el contenido a TikTok y encima lo haces atractivo. O sea, porque lo de el Motherfukar... El Motherfukar, es que el nombre me encanta. Increíble, sí, sí. Como, o sea... Las cuentas, ¿eh? Que le he dicho. Pero me parece muy curioso para adaptar el contenido de... Jolín, es un contenido denso, entre comillas, que es normativa de conducir a público joven. Bueno, ostras, me parece muy bien pensado. Claro, y es interesante porque, además, como te centras mucho en no te pillen con esta, mira esta señal... Son de ayuda, de verdad, yo te juro que los míos son de ayuda. Son de ayuda. Gracias, Paloma. Me voy quedando con las cositas, pero sí, son muy... Son muy fáciles de entender porque como pones muchas referencias y todo se entiende. Y, además, a mí me encanta luego todo lo que se monta en los comentarios de que hay muchísima gente que te lleva la contraria contra algo que es una maldita señal que significa algo y fin. Ostras, que no hay más. Y te la protestan un montón. Y es maravilloso. Sí, 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 sí. Pero la gente... Joli. La gente es quien le encanta protestar por todo. O sea, es que esa señal deberían eliminarla del mundo, pero eso ya forma parte del mundo hate de internet. O sea, que... Pero la gente enseguida... Oh, han puesto una nueva señal. Malditos todos, vayas al infierno. Es una señal que prohíbe no entrar en esta zona porque llevas un coche. Punto. No hay más. No lees 14 vueltas, no digas que esta señal está coartando tu vida. Es una señal. Es un metal. No es pa' tanto. Pero es que es verdad. La gente en internet, lo que dices, tiene muchísimo tiempo libre y muchísima tal. Con nuestros TikToks suele ocurrir eso de... Los cuatro que se han hecho virales, los cuatro que siempre hay gente... Ostras, el último así que me acuerdo el de las ketchup. Que de pronto sale uno y dice... ¿Pero qué dice este de que el prota va drogado? ¿No será este que se mete mucha droga? Ostras, sí, sí. Y yo... ¡Ah, qué bueno! Se lo voy a enseñar a estos. Paloma, me gusta. Me gusta. A mí me encanta dar me gusta a esos vídeos. Si no se meten conmigo, yo doy like a los comentarios. Ostras, sí, con lo de Haikyuu. O sea, eso es verdad que ya hay olvido. Déjala, esa es a quedar en olvido. No pasa nada. Pero vamos, que eso es normal. Que incluso tengo algunos vídeos en plan así... Que son ciertamente motivadores. Que encima, pues a veces sacarse el camino y conducir para determinadas personas. A veces que es un paso muy fuerte en sus vidas. Porque arrastran pues igual... Han tenido algún accidente, arrastran problemas psicológicos por detrás... Han tenido problemas a lo largo de su vida... Y pues... Dices, venga, voy a hacer un vídeo motivacional. Lo haces. Resulta que se hace un poco más viral de la cuenta o de lo que esperas. Y tienes gente que te dice cosas del tipo... Pues vayas un normal que eres. No sabes hablar. Chilipipas. Que dices... Pero... Pero no es que estoy intentando mandar un mensaje positivo al mundo. Y me viene esto aquí con tu bilis. Que dice que ahora sí. Y yo a esos... Ni... O sea, esa gente se ignora la fiesta porque no puedes entrar tampoco en el trapo. Pero... Pero... Que dices que si entras con un mensaje de... Pues este es... Tontolaba. Pues... Entiendo que recibas hate en función del hate que tú estás mandando. Pero tú mandas amor y cariño al mundo. Y el mundo te da... Empuñaladas. El dolor. Totalmente. Eso te pasa por confiarte. De hecho, ¿tenemos algún vídeo de Borja por ahí? No sé cuál. ¿Ponerle? No sé. ¿El segundo? ¿El tercero? ¿El tercero? El que queráis. Tips para perderle el miedo a conducir. Una... La persona que esté a vuestro lado tiene que estar calmada, tranquila y serena. Justo lo que hablamos. Y que no esté a punto de sufrir un paro cardíaco. Esa persona, al final, si está muy tensa, estar al borde del colapso. Os lo va a transmitir a vosotros. Y vosotros vais a estar en las mismas condiciones que esa persona. Sobre todo, dentro del coche, calma, tranquilidad y serenidad. Dos. Recordad, nos van a pitar. Si pasa algo, no. No se trata de hacer las cosas rápidas. Sino de hacer las cosas bien hechas. Recordadlo. Tres. Práctica, práctica, práctica. La repetición es la clave de la maestría. No dejéis de practicar, practicar, practicar. ¿Va a salir mal? Si pasa algo, no pasa nada, lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. No hay que parar, jamás. Solamente hay que parar para repostar combustible. Es decir, el 2 para mí fue la clave del examen práctico. O sea, lo de con la calma. Es que da igual. O sea, tiene media hora, lo que le dé tiempo en media hora. Yo con el práctico lo pasé fatal. Yo me acuerdo de montarme y me temblaba el pie, pero me acuerdo el embrague que me hacía así. De lo que me temblaba el pie. Era una cosa increíble. Estaba mega nervioso. Yo era como un taxista idiota. O sea, yo entré y dije, o sea, ¿no me va a pillar por no saber por dónde girar o tal? O sea, pregunté 20 veces todo. O sea, de va a apuestar. Gira aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda, ¿no? En esta de aquí a la izquierda, ¿no? Venga, por aquí, venga. Para adelante. Yo creo que me aprobó para que me callara. O sea, puede que ocurriera, pero aprobé, que es lo importante. Bueno, tengo aquí, me he preparado preguntas, preguntas del público, ¿vale? Tenía aquí un par de apuntadas de preguntas del público. Preguntas del público. Yo sé que algunas se las han hecho, pero siempre está bien tal. Hubo una que además se le decía el otro día, que estábamos delante y me gustó mucho, que era si va borracho el alumno mientras estás dando clase y os para la poli, ¿qué pasa? Pues técnicamente hablando, durante las prácticas de conducción, el conductor legal soy yo. Es decir, que, imaginaos, pues llegamos a un control de alcoholemia, nos paran. A priori, al que deben de hacer soplar es a mí. Es decir, yo no puedo estar bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes. El alumno, técnicamente hablando, da igual. ¿Qué sucede? Que si en un control de alcoholemia nos paran y el alumno va bajo los efectos del alcohol, pues probablemente le hiciesen bajar al chico y decirle, pues vete andando a casa y fiesta. Porque al final va a los mandos de un vehículo, aunque técnicamente hablando, el conductor legal soy yo. Es decir, no recibiría sanción porque no se ajustaría a derecho el sancionarle, pero sí que el policía podría decir, chico, te bajas. Claro, pero tampoco te van a sancionar a ti. No, 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 no. Claro, porque al final... Tú no puedes saber hasta qué punto ha vivido, cao. Y es más, tengo constancia de que por lo menos algunos alumnos que he llevado, bajo las sustancias de determinados estupefacientes, les he dado clase. Y has dicho... Y claro, no puedes negarte a darle clase a una persona que, obviamente, tú notes que está bajo los efectos. Sí, sí, a ver, sí, nada, me sé que me puedo negar a darle clase, pero al final hay circunstancias y circunstancias. Igual, sobre todo, todo pasa con los porrillos. Sí. El efecto inmediato te pasa relativamente rápido. Entonces, luego se queda lo que es el destroce del lóbulo frontal, más allá de no estar bajo los efectos en ese preciso instante de haberse echado uno, cinco minutos antes de comenzar a conducir. Claro. Pero sí que sabes que, pues, hace tres horas, hace cuatro, y cuando termine la clase va a consumir. Si te deja la tapicería con un olorcito, ¿no? Digamos, ahí te deja... Con un olor a tierra. Claro, me refiero, hombre, tú no lo ves. A madre selva. Tú, obviamente, si ves que alguien viene como las grecas, le dices, no, obviamente no te subes a conducir. Efectivamente. Pero, claro, o sea, tampoco eres un poli tú en ese sentido. De igual manera que alguna vez he tenido algún alumno que sabe conducir, que viene con su coche, y me dice, Borja, yo no doy ninguna clase y me presenta al examen. Y digo, a ver, tú sabrás conducir, pero tú no te has montado en mi coche. Por lo menos tienes que ver cómo funciona. Las medidas. Y más que tú. Yo no me voy a fiar de ti el día del examen sin haber tocado ninguna clase, por lo menos antes de la realización del examen. Que si no, vamos. Y si no, no, aunque me pagase todo el dinero del mundo. Encima es eso, es que cada coche es un mundo. Sí, sí, sí. Porque si eléctrico, gasolina, diésel, yo no sé, si llevas un monovolumen, un, yo qué sé, un Smart, un lo que sea. El embrague que va más flojo o menos flojo, que tira más o no, sí, sí. Yo lo he notado. El mío es de marchitas, ¿eh? Recuérdalo para las prácticas, no me pongas ningún automático, ¿eh? Por favor. Tengo una pedalina, entonces con la pedalina pues ya vamos y ya tiramos. Vale, 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 venga, venga. Me gusta, me gusta. ¿Qué más tenía? Mira, bueno, ¿has tenido alguna vez algún accidente durante clases o tal? Sí. ¿Un accidente? Mira, pues, cosas, accidente. Esto fue un accidente que además me pasó en Las Delicias. En Andrés Vicente, un camionero dando marcha atrás, nos chocó. Queda de una frutería de la zona ahí de Delicias. Y nos choca, me dice, ¡ah, no pasa nada! Y yo, ¿cómo no pasa nada? Dando marcha atrás, nosotros pitando. Y encima el chico que estaba dando clase lo tenía que dejar luego en la universidad porque tenía examen y que no quería hacer papeles ni nada. Y yo, pues nada, pues se llama a la policía, bloqueando la calle, el otro que se quería ir, ya apuntando el número de ventrícula. Luego, claro, el chico se va, mientras tanto, porque le digo, bueno, Marquitos, tira el examen, que es que si no vas a llegar tarde. Y yo, ¿llegas a tiempo? Y dice, sí, sí, pido el bus, sí. Y yo, pues corre, venga, va. Se va el chico, me empieza el frutero, ¡ah, el conductor se escapa! Y yo, que no es el conductor, que el conductor soy yo. Viene la policía, llega, le empieza el policía, ¡el conductor se ha fugado, se ha fugado! Y yo, chico... El conductor era el alumno que se ha ido porque tenía un examen. Este señor no quiere hacer papeles, que me ha chocado, dando marcha atrás. Y le empezaba al policía, ¡no, no, culpa suya! ¡No se ha apartado! Y yo, ¿pero cómo va a apartar? Si tenía el coche yo por detrás y tú has venido marcha atrás inexorablemente hasta mis morros. Y al final hicimos papeles con la policía ahí y solteramos. Bueno. Vamos, anécdotas para echar la mañana. Sí, 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 claro. O sea, tendrías aquí para dar y vender. Vamos. Sinitas. ¿Había una señora con una barra de pan? A ver. Esa es tremenda. Esa es tremenda. Además fue al terminar un examen. Llegamos, terminamos un examen con el drama y la emoción de haber terminado un examen práctico. Porque claro, unos le había ido bien, otros le había ido mal. Al final siempre pasa eso. Y de camino, pues llegamos y volviendo para la autoscuela, hacia el barrio, en un semáforo. Estábamos como el quinto coche detenidos en el semáforo. y cruza una peatona, una señora, pues, más de 50 años, y se para delante nuestro. Se pone el semáforo en verde, los coches delante empiezan a salir, la señora sigue quieta, parecía como un fantasma allí en la carretera. Una aparición. Total, yo a un poco acojonado, le pito, y se gira, y con la barra de pan que llevaba en la mano, se gira, y lo levanta, y nos intenta atacar. Y claro, yo creo que fue un poco consciente que si hubiese sido una barra de pan del día de antes, nos mata. Eso está duro, pero a más no poder. Pero es que claro, la acaba de comprar, una baguette, o sea, que es que me quedas así en el coche y, o sea, me quedas sin pan para comer. El currusco. Luego ya, se fue moviendo poco a poco mientras mantenía contacto visual, la cara agresiva y a estilo. Tiene una finta ahí al coche. Sí, sí, al cual. Y total que luego ya, pues bueno, la dejamos ahí en la lejanía del horizonte porque en el momento en que ella se desplazó lo suficiente dijo, tira, tira, tira para adelante que aquí cualquier cosa puede pasar. Hay mucho loco suelto en la carretera. Qué maravilla, macho. O sea, le podría tener aquí preguntando anécdotas todo el día. O sea, de verdad que tiene cosas... Yo tengo una pregunta. Uy, a ver. Pero es de bicicleta. Uy. Y como... Porque yo, en lo que voy ahora es en bicicleta el trabajo, ¿vale? Porque en coche no voy. Soy una persona responsable. A ver, el sonido, que deje de meterse en la conversación porque es que ya estoy recibiendo mucho. Cita textualmente qué remedio. ¿El carril bici que hay? Pues a Juan de la Peña. Más o menos, que es que son de estos que están bajados de la acera, ¿vale? Entonces, tienes al lado, a la derecha la cerita como en un palmo y al otro lado los cositas, los pivotitos chiquititos que separan. Y separadores. Claro. Bueno, me pasa mucho de que la gente se me pone a andar en el carril bici y de pronto o baja en el momento que paso yo con la bici y tengo que frenar en seco porque si no me la como. Eso sin más, digo, bueno, pues mi esquivar es esquivar gente y no matarla, no pasa nada. Conviene. Con cuidado, digo, tengo que ir con cuidado en medio en bicicleta. ¿Qué pasa con la gente que se baja del coche si yo sabía que hay gente en un coche y me abre la puerta y casi me estampo contra una puerta de coche? Lo típico que hay aparcado y abren de golpe y yo y freno en seco y aún si me apoyo un poco en la puerta porque me ha dado tiempo a frenar justito me he dicho en la bronca como que es culpa mía que habría hecho algo a la puerta. Técnicamente hablando la culpa es suya porque cuando uno se baja del vehículo debe comprobar correctamente que no obstruye la circulación de nadie y sobre todo si uno estaciona junto a un carril bici y abres la puerta de bruces ¿qué va a suceder? Porque al final si uno no mira que al final ese fallo lo comento a la gente porque la gente no sabe bajarse del coche. ¿Cómo ha de bajarse uno de un coche? En vez de abrir la maneta con la mano más próxima uno la tiene que abrir con la mano contraria más alejada a la maneta así giras el torso e instintivamente ya giras parte del cuello y ya controlas por la ventanilla a ver si hay circulación o hay algún peatón o pasa algo raro cuando cuando se sale hacia el lado izquierdo cuando aparcas en el lado derecho y sales hacia el lado izquierdo sobre todo desde el puesto de conductor el hecho de girar medio cuerpo ya favorece el hecho de uy vienen coches no vienen coches y te abro la puerta uy puedo bajar pero la gente como no sabe bajarse del coche que parece una chorrada bajarse del coche ostras yo nunca lo había pensado ni lo había visto yo alguna vez también he tenido algún susto con el coche esto de que abren con la puerta y estás ahí cruzando y tú te tienes que parar o esquivar o cualquier cosa porque es que te llevas la puerta tal cual yo tenía la duda porque como me gritó tanto y me echaba tanto la culpa a mí y dije yo a ver si yo yo soy la que estoy haciendo algo mal no no encima además hay mucho también mucho abuelito que le gusta andar por el carril bici es que como tiene menos descansar y como es liso a mí me pasa que me encuentro mucha gente con el andador por el carril bici la señora madre es que no se puede a ver yo voy con cuidado y yo a lo freno y digo yo perdona puedo pasar y aún como siempre se asustan porque en una bici pero me paro me paro cuando digo eso digo perdona me deja pasar uy que asusto que me mata digo que estoy parada o sea es que he parado y tengo los pies apoyados en el suelo pero pero sabéis que en el carril bici de Zaragoza sí que pueden ir peatones sí por lo del color no es que no tiene sí porque es senda ciclable no carril bici como tal entonces en las sendas ciclables pueden circular peatones y ciclos lo que cabe la posibilidad que tú vas con la bicicleta y de pronto pues te aparece un paquito mayor con andador por el carril bici carril bici entre muchas comillas por eso es de color verde y no rojo por eso por eso es de color verde que de hecho en algún tramo por las por las fuentes hay algún tramo que en su día sí que estaba proyectado hacerlo carril bici de verdad que en su día lo habían hecho en rojo pero como luego se les ocurrió la idea de implantar la senda ciclable al ayuntamiento de Zaragoza lo pintaron en verde verde pocho ese verde pocho siniestro qué curioso no lo sabía yo pensaba que a paquito te lo podías llevar puesto bastante que paras yo me he llevado paquito hasta el trabajo te doy una vuelta mira paquito yo voy con cuidado porque como yo vivo muy a las afueras hay zonas que o me meto en carretera y no porque a mi me matan voy por la acera porque son estas aceras que no pasa nadie pero pasan los cuatro tontos como yo que vivo por ahí o que tienen que ir a trabajar entonces claro tengo que parar porque yo sé que estoy yendo mal pero es que meterme a la carretera es que me matan es que no tengo ningún tipo de expectativa de sobrevivir en esa jungla de asfalto es que me matan seguro bueno Borja se había preparado cosas que sé que vamos ya estamos on time pero Borja te dio algo preparado sí como Paloma no viene a mí pues vengo yo a Paloma se ha preparado unas chupi preguntas esto parece el model Fúcar totalmente concurso de televisión de podcast madre mía la cosa no es que las vayas a fallar tú es que en este video igual nos quitan el car de hoy yo cuando veo sus tiktoks yo me pongo a verlos a ver si a ver si me acuerdo a ver si atino y atinas algunas sí es que la última que vi de la separación entre coches que era esto en dos sentidos que tenía más distancia yo que sé ahí vamos a confiar vamos a confiar ¿estáis preparados? totalmente ¿estáis preparados? preparados marcadores a ver cuántos aciertos que están por aquí por arriba porque si no todos caben edición ha dicho mierda ahora tengo que hacer marcadores si las ruedas traseras de tu coche derrapan ¿hacia dónde tienes que girar el volante para no perder el control de tu coche? a hacia el mismo lado b hacia el lado contrario para compensar la fuerza centrífuga y c debes dejar actuar al sistema O-E-F que recuperará el control de tu vehículo O-E-F ufe O-E-F yo a ver yo he tenido experiencia de patinaje en montaña con el coche y yo lo que hacía era se me iba hacia un lado pues iba hacia el otro yo creo que sí yo creo que la clave es pegar volantazo a la contraria pero también es verdad que en una de estas que estábamos grabando con mucho hielo íbamos con un amigo Magovio se decía iba conduciendo además Cirilo y hubo un punto que también era un deja llevar el coche entonces también tengo dudas entre la B o la C ¿Tú paloma cuál ibas a marcar? Con toda la sinceridad con la mano La B o la C porque yo con lo poco de sus clases que he ido me acuerdo que siempre era como aunque no es sorprendente no tienes que ir hacia la contra tienes que ir hacia el mismo lado pero no sé si era entre ruedas de enfrente ¡Uy! creo que tengo apuntes en esta libreta ¡Eh! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Pero lo de las siglas me suena pero no sé si es que no me acuerdo qué significan esa sigla si me la está colando por otro lado o sea os leo otra vez las respuestas por si acaso va venga la respuesta A que decía hacia el mismo lado B hacia el lado contrario para compensar la fuerza centrífuga y C debes dejar actuar al sistema OEF que recuperará el control del vehículo OEF hostia está feo yo es que no me acuerdo la pregunta la B yo la B venga también voy a decir la B pero yo creo que es la B pero es que no sé es que yo que sé voy a dejar la máquina sea feliz me la suda la respuesta correcta hacia el mismo lado si lo has dicho si lo has dicho si lo has dicho me suena que dijo hay que ir al mismo lado pero es que digo dijo la máquina hacer lo que tenga que hacer es que yo no puedo es que no puedo hacer el examen es que no puedo es que el tipo de test me mata no te preocupes Néstor y otros vamos al pozo porque me he pegado el volantazo para el otro lado y a verás que rico a mí me han funcionado en curvas las que se me iba así y claro se me iba hacia la derecha y a la derecha era directamente irme al pozo literalmente y entonces hacia la izquierda lo que se hace es girar hacia el mismo lado al final lo que sucede es te derrápale el eje trasero tienes un exceso de fuerza centrífuga en el eje trasero ¿cómo lo compensas? generando fuerza centrípeta con el eje delantero hacia el mismo lado las dos fuerzas se compensan el coche mantiene su trayectoria porque contando la fuerza centrífuga y la centrípeta hay una fuerza aún mayor que es la de la inercia el coche está avanzando hacia adelante entonces así el coche se mantiene y así se puede hacer el drifting de yabu de inicial de y también funciona con tracción 4x4 eso sí sí aplica a misma norma las siglas que eran no me acuerdo hostia está feo eran feo al revés oef lo sabía lo sabía que había el trance le habíamos dicho que el sistema oef es que me las como dobladas es que es horrible no puedo no puedo nos pasa por preguntar echamos una última venga estamos ya un poco venga aquí están los octaves vale vale a ver si me sabes decir espera a ver ¿qué significa esta señal? estamos viendo un círculo rojo con una raya negra en medio las opciones blanca raya en negro media en negro horizontal opciones 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 circulación prohibida sentido prohibido o prohibido pasar sin antes detenerse yo pensaba que era un bache eso que habías dibujado en medio pero ya veo que no o sea yo digo la C yo estoy marcándome la C también aquí juega juega venga repítelas que voy a prestar atención así repítemela circulación circulación prohibida sentido prohibido o prohibido pasar sin antes detenernos es que venga la pero me equivoco no sé la voy a decir la creo 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 que que toca habéis ido va a ser la vamos a fallar no fue bueno habéis acertado vosotros es la de los peajes ¿no? yo creo que sí vale ay dios mío no puedes pasarte despeje así tal ole bueno pues ahora hemos hecho que el de edición te hagamos un puntito cada vez dios mío paloma tienes que volver a clase a ver si esto estaba clarísimo así que bueno haciendo el programa más largo de la historia vamos a rápidamente el vendehumos el vendehumos y voy a dejarle totalmente el estrado a a el modern fucar entonces nos vamos sí totalmente vendehumos vendehumos chicos tengo dos dos series una en HBO Max que es no me gusta conducir no me gusta conducir raro en ti pero bueno muy recomendable muy muy recomendable para ser ser española y encima de mi sector es bastante fiel a lo que se se traduce que en el mundo de la formación vial porque la sinopsis es de un profesor de universidad que no tiene carna de conducir que siendo ya mayor se saca el carna de conducir y es como los clichés que rompe una persona mayor sacándose el carna de conducir con sus propios alumnos de universidad como compañeros y al final pues que consigue obtener el permiso de conducir y la libertad que ello implica y como buen sitio de animes como referencia que es blanco y en botella toma inicial 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 de el gas 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 inicial de ojo que es una serie que lo petó mucho en Japón si lo petó mucho en Japón porque había el un Toyota que era el Toyota Sprinter Trueno el blanco ¿no? Trueno no Thunder de traducido no 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 Trueno en castellano Trueno 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 y ese coche representó un antes y un después en el en el en Japón porque de ahí derivó todo el todo el amor hacia el drifting que tienen los los conductores japoneses y de ahí luego nació Fast and the Furious Tokyo Race ¡Olé! ¡Mi recomendación! ¡Ojito eh! Muy chula muy chula Nunca me la he visto pero la tengo que ver yo la he empezado a ver y es hasta un poco graciosa y todo es vieja ya la serie pero pero es divertida la primera temporada la primera temporada mezcla un poco la animación en 3D con dibujo 2D pero pero luego va mejorando la calidad de la serie y cuando derrapan giran hacia el lado que eso cuando derrapan cuando derrapan giran hacia el lado contrario al final son jóvenes en Japón que pertenecen a grupos de conducción que luchan entre ellos para ganar en los territorios de los grupos rivales y ganar prestigio y notoriedad para ser populares ¡Qué guay! Muy típico Japón Me la tengo que ver de verdad o sea yo la tengo ahí en pendiente totalmente y la mira eh y la de no me gusta conducir me la ha apuntado también siempre estoy buscando a ver que me veo en HBO mira yo mira me la voy a ver así no vas a hacer test ¿no? también y su canal de YouTube también me lo voy a ver donde están sus clasecitas también me lo voy a ver todo y también donde podéis ver a Borja en el Motherfucker en TikTok que lo hemos dicho en Instagram en bueno tendréis todas sus redes por ahí las tenemos las dejamos a muerte y además obviamente que es nuestro máster de partida de rol que juegas jugar rol con nosotros con Cameraman con Cirilo con Néstor y conmigo jugamos ahí todos a rol es increíble Borja es el hombre el hombre yo no puedo jugar porque siendo máster seguro que me metes alguna trampa y se te abre una puerta y aparece un coche para domar así que no constante cuando quieras jugar Paloma te vienes cuando quieras jugar tú yo no puedo jugar con vosotros al robo hasta que me saque el carnet de conducir así que tal vez nunca juegue ¡venga! ¿dónde pueden ver este programa Paloma? lo pueden ver bueno lo pueden ver en YouTube ajá y lo pueden escuchar lo pueden escuchar en Spotify en Podimo en iVoox 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 que fueron los los premios y no nos los dieron fatal fatal iVoox fatal y además en en Amazon Music y en Apple Podcast ahí maravilloso y tal y al resto mil gracias por por ver el capítulo mil gracias a Borja por acompañarnos eres un invitado de 10 muchas gracias profe vuelve vuelve cuando quieras vuelve para la segunda temporada porque tendremos ahí el primero a ver si podemos hacer la presencial y nos vemos en la semana que viene hasta luego adiós adiós iVoox 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 iVoox